¡Hola Diana! ¿Cómo estás? ¡Bienvenida a V.I.P.I.P.N.C.! ¡Ay, muchas gracias! ¡Muy contenta de estar aquí! Oye, te veíamos en la tele guapa y en vivo estás muchísimo más guapa. ¿Tú crees? ¡Claro que lo creo! ¡Muchas gracias! ¡Qué amable! Cuéntanos tu experiencia al haber pasado por MasterChef México, la primera generación. Pues es muy padre, ¿no? Porque como dices, es la primera generación de un programa tan importante a nivel mundial. Fue un reto, un reto padrísimo que implicó mucho crecimiento personal, de conocernos a nosotros mismos. No solamente de saber qué tan capaces somos en la cocina, sino también de darnos cuenta, pues qué tan fuertes somos. Porque al final todo implica un reto a nivel psicológico, emocional y sí es una experiencia muy fuerte, pero muy padre. ¿Te dio miedo? Como todo ser humano, a todo aquello que no conocemos, sí, sí sentí miedo en muchas ocasiones. ¡Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros! ¡Muchas gracias por el espacio! ¡Un beso! ¡Que estás muy bien! ¡Gracias!